En este vídeo vamos a ver una serie de opciones con los que vamos a conocer un poco más el funcionamiento y aspectos a tener en cuenta en cuanto a los grupos. En primer lugar si vamos a editar ajustes nos vamos a encontrar en la parte final un conjunto de opciones llamada grupos. Nosotros podemos trabajar con los grupos del aula sin tener que activar aquí nada. De hecho en este aula vamos a venir aquí a usuarios, voy a ir a grupos, vamos a ver qué tenemos y yo con esta configuración podría pues trabajar con una tarea con una configuración por grupo, podría trabajar configurar un foro y utilizar esta funcionalidad de grupos visibles. No implica que podamos trabajar con una configuración por grupo. Sin embargo puede ser interesante en el caso de modo grupo activar la opción de grupos visibles, es algo que le solemos recomendar. ¿Esto qué implica? Vale, desde el punto de vista de los estudiantes si marcásemos grupos visibles un estudiante si accediese a la parte de participantes va a poder ver los otros grupos existentes y los estudiantes de esos grupos. Si marcásemos grupos separados un estudiante que acceda a participantes solamente va a ver los grupos a los que pertenece y los estudiantes de esos grupos. No va a poder ver que existe otra serie de grupos ni los compañeros y compañeras de esos grupos. Y bueno si ahí no hay grupos pues accedería y vería también. Desde el punto de vista del docente, bien, si marcamos grupos separados o grupos visibles, esto lo que nos va a permitir, vamos a poner por ejemplo grupos separados, vamos a abordar el cambio, lo que nos va a permitir es que en la pestaña de aparato de calificaciones nos aparezca este desplegable de tal forma que podemos visualizar el listado de estudiantes con su planilla de calificaciones y podemos verlos todos o puedo ver solamente a este grupo que me interesa revisarlo, vale, nos aparece este selector y también nos aparece en la pestaña de exportar que me quiero llevar los datos en excel y me quiero llevar solamente a los del grupo de tarde que son los que me voy a poner esta tarde a trabajar. Pues gracias a activar la opción de grupos separados me sale este desplegable y podría estar con él estos datos. Si elijo grupos visibles de cara al profesor es exactamente lo mismo, tiene estos desplegables y tiene esa funcionalidad extra. ¿Por qué recomendamos entonces grupos visibles en vez de grupos separados? Bueno, con grupos visibles no afectamos al comportamiento de la obra de cara a los estudiantes. Otro aspecto que influye si marcásemos o grupos visibles o grupos separados en editar ajustes, ¿vale? Otra cosa que afecta y que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cuidadosos, es que voy a, por ejemplo, para crear grupos visibles ahora, pero es exactamente lo mismo, es que en las nuevas actividades que vayamos creando, vamos a decir que voy a crear ahora un foro, pues tenemos que tener cuidado porque por defecto, en ajustes comunes del módulo, va a venir marcada esa opción por defecto, ¿vale? Voy a aparcar grupos visibles por grupos visibles. Y esto sí que afecta, es decir, en un foro que esté marcado como grupo visible, como grupo separado o como no hay grupo, sí que afecta el comportamiento y el funcionamiento de este foro. Al hilo de esto, apuntar que, entre todas las actividades que nos ofrece el aula virtual, hay actividades, por ejemplo, como el cuestionario, en el que no afecta el comportamiento de la herramienta si usamos grupos separados o grupos visibles, que aún no hay grupo, ¿vale? Es verdad que si usamos grupos visibles o grupos separados, también a la hora de revisar los resultados nos va a aparecer ese desplegable que, un desplegable en el que seleccionan los grupos, ¿vale? Pero no cambia el comportamiento de la herramienta. Sin embargo, hay otras actividades como los foros, las tareas, donde sí que cambia de forma importante el comportamiento de la herramienta, nos da otra serie de funcionalidades. También hay herramientas como glosarios o wiki donde también cambia el comportamiento, ¿vale? Tenemos un vídeo para foros y otro para tareas, puesto que son las actividades que más se utilizan. Bien, volviendo al apartado de editar ajustes, tenemos otras dos opciones, tenemos forzar el modo de grupo, esto les recomendamos encarecidamente que dejen siempre no, porque lo que hace es que la opción que hayamos dejado aquí, si marcamos que sí, obligatoriamente se va a configurar de esta forma para todas las actividades y no se va a poder cambiar, ¿vale? Igual que hemos visto que todas las actividades que queremos van a aparecer como grupos visibles, si marcamos que sí, no nos va a dejar cambiar esto. Por tanto, aquí, no queremos que no. Y agrupamiento por efecto, no vamos a entrar en respecto a los agrupamientos, pero bueno, los agrupamientos son conjuntos de grupos y de esta forma, si tuviésemos agrupamientos, podemos indicar que las actividades nuevas que vayamos creando, con qué agrupamiento se van a configurar de forma por efecto, que después nosotros lo podamos cambiar. Bien, otro aspecto más a comentar sobre los grupos es la funcionalidad que nos aportan de cara a las restricciones. Las restricciones, que se verá en un módulo más adelante, con un video explicativo, una restricción simplemente se refiere a poder acceder a un elemento o no poder acceder en base a los criterios. Eso, ¿qué significa un elemento? Significa a una actividad, ¿vale? O a un recurso que tengamos en el aula, o incluso a una sección o bloque, ¿no? Que es lo mismo, una sección o bloque completo. Por ejemplo, en este foro de aviso, si yo vuelvo aquí a la configuración, vuelvo al apartado de restricciones, al tener grupos creados, ¿vale? Voy a dar esta opción en la cual decir, pues, que en este foro solamente van a tener acceso, por ejemplo, a los de grupo 2 de mañana. Si guardo los cambios, pues, solamente las personas que sean miembros del grupo de mañana van a poder usar esta herramienta. Igual que lo he aplicado a este foro, lo puedo aplicar a un archivo, lo puedo aplicar a un cuestionario, lo puedo aplicar a una carpeta, y además lo puedo aplicar a todo un apartado. Es decir, si aquí en el tema 1 tengo una serie de elementos, yo puedo venir aquí a editar el tema y aplicar, igualmente, una restricción de grupo, así que al grupo de tarde, y de esta forma, solamente las personas que forman parte del grupo de tarde van a poder acceder a los elementos que contenga el tema 1. Con lo cual, también nos da, en usar grupos y usar las restricciones con ellos, nos da bastante versatilidad a la hora de personalizar el aprendizaje, de tal forma que, pues, si el grupo de tarde va más avanzado, pues, le pongo otra serie de actividades, o si necesitan más refuerzo uno de los grupos, pues, le pongo dos materiales de apoyo, de tal forma que solamente los de ese grupo tengan acceso a esos materiales.